¡Hola amigas! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta semana estamos viviendo unas fechas importantes. Creo que se da a nivel internacional, que es la Semana Santa, donde se recuerda la vida, muerte y resurrección de Jesús. Así que en todos lados me imagino que tienen feriados. Y el día de ayer de nosotros aquí en Lima empezó nuestro feriado largo, porque es jueves feriado, viernes feriado. Y el sábado como no trabajamos, entonces tenemos cuatro días libres. ¡Qué bien! Y así que para aprovechar más que todas estas fechas libres, el día de hoy he organizado con algunas amigas que vamos a ir a acampar, pero no nos vamos a ir muy lejos porque nosotros estamos en el norte y la gran mayoría de las personas se van a acampar o de viajes por el sur. Pero nosotros vamos a estar por aquí nada más. No nos vamos a ir de viaje, no vamos a salir fuera de Lima. Pero vamos a acampar un lugar, bueno, más que todo en la casa de mi tío, donde hay un espacio acampado, hay algunas vegetaciones y tiene piscina. Así que nosotros no vamos a ir ahí, pasarlo súper bonito. Entonces no nos vamos a ir muy lejos porque estas fechas, todos por todos lados, es un caos. Tanto para acampamentos en las playas, en diferentes partes de lugares turísticos, están las personas, tanto turistas como nacionales. Y así para evitarnos el tráfico, el viaje caótico que se pueda andar, vamos a ir cerquita nada más. En estos momentos, estoy en mi casa, son mediodía y ya vamos a almorzar. Como estamos en Manas Santa, toda la comida está basada a pescado. Y les voy a mostrar cómo nosotros vamos a comer nuestra comida, que está hecho de pescado más que todo el ceviche y un chupe de pescado. En estas fechas también dan bastantes películas basadas a la vida de Jesús. Y ahorita vamos a empezar a almorzar. Este es el plato más conocido en Perú y tradicional, típico, que es el ceviche. Y como estamos en Manas Santa, no podemos comer pollito ni carnes. Así que vamos a degustar un rico ceviche hecho de pescado. Y además, algo tradicional que hacen es el dulce de queso. ¿Ustedes pueden ver esto? Sí, es el típico dulce de queso que normalmente hacen en provincias. Y que es muy rico. Estos de acá son los quesos, ¿no? Este es el queso. Este es el queso que lo cocinan horas y horas. Y estos son dos, bueno, en realidad son tres tipos de mazamorra. Pero aquí solamente hay dos. ¿Qué es el queso? Es el queso. Este es mazamorra, creo que de chuño, de maicena. Y este es otro tipo de harina. Y hay otro tipo de mazamorra que es blanca. Son tres tipos de mazamorra más el queso. Que es queso sin sal. Que lo cocinan horas y horas para que coge ese dulzor. Oh, interesante. Y es algo muy típico que hacen en los pueblos en aquellas, en estas épocas que se manazan. Así que a degustar nuestro ceviche. Buen provecho. Amigos, ya estamos listos en estos momentos. Ya mi hermana está terminando de acomodar algunas cosas que vamos a llevar. Ya hemos terminado de almorzar nuestros ricos ceviches y nuestro chupe de pescado. Y bueno, solamente estoy esperando a que mi amiga me mande el mensajito. Que ya debe estar muy cerca para poder yo ir a su alcance. Porque nos vamos a reunir en un punto fijo. Que es Puente Piedra. De ahí queremos comprar algunas cositas para llevar y poder cocinar en la noche en nuestro campamento que vamos a hacer. Así que solamente a esperarlos. Que ya se hace tarde. Mientras tanto vamos a estar viendo nuestras películas. Que se dan repetitivamente todos los años. Por Semana Santa. Es la vida de Moisés. La vida de Abraham. De Isaac. De Jesús. Y de muchos personajes de la Biblia. Así que a esperar nada más. Me acabo de encontrar con mi amiga Betsy. Ahora sí saluda. Vamos a comprar algunos embutidos. Rebeca. Hola Rebeca. Hola. Hola. Vamos a comprar algunos embutidos por la noche para hacer la fogata. Sorriso. Sorriso. Son unos pesadores. Y yo no sé comer nada de eso. Qué rico. 5 soles. 2, 4, 5. Los precios no están nada, nada caros. Por fin acabamos de llegar en la zona donde vamos a acampar. Les presento la casa de mi tío. Y vamos a ir. Y más allá está la piscina. Tenemos muchos árboles. Miren. Estamos rodeadas de vegetación. La verdad que está muy bonito. Hace años que no vengo a la casa de mi tío. Y para acampar está perfecto. Y acá está la piscina. Y acá está Rebeca. Hola Rebeca. Saluda. No, Rebeca se pone tímida. Está la piscina. Ahorita lo que vamos a hacer es como cayó un poquito de hojitas del árbol. Pamela está limpiando la piscina. No sé cómo estará limpiando, pero ahí está. Su nueva profesión. Y acá se está llenando el agua. Lo que sí debemos hacer es llenar o poner algo aquí en este huequito. Porque por acá se está escapando un poco de agua. Y con un tronquito que hemos traído lo vamos a tapar. Pero esta es nuestra zona de acampar. Acá es donde vamos a acampar. Y será una noche súper súper linda. Y será una noche súper linda. Y será una noche súper linda. Sin que nadie se dé cuenta. Y yo me voy a comer uno de estos de Rebequita. Amigos, ya estamos en nuestra zona de acampamento. Y como pueden ver, ya hemos armado nuestra carpa. Acá está. Y aquí tenemos nuestra carpa donde vamos a pasar la noche. Y más allá vamos a hacer la fogatita. La piscina está aquí al frente nada más. A nuestro costadito. Donde vamos a nadar toda la noche. Esperemos no congelarnos. Dependiendo de cómo está el clima. Así que... Está muy bonito el lugar. Como ya les he mostrado. Está lleno de vegetaciones. Y si es posible, nos vamos a tomar algunas fotitos. Porque la verdad es que sí. Está muy hermoso. Tiene sus árboles. Tiene sus plantas. Hasta tiene la gallina con su pollito. Que nos va a acompañar el día de hoy. Mientras esperamos que se infle al colchón. Que está proporcionando el aire al carro de mi hermana. Nosotros estamos aquí. Esperando un ratito. Ojalá se infle rápido. Por favor, inflete rápido colchón. Vamos a buscar la leñita. No sé de dónde sacaremos quizás de aquí. No, no, no. Vamos a buscar los troncos que estén muertos. Maderas que estén por ahí regadas. Porque no podemos malograr a las pobres plantitas. Por acá sí. A caminar con cuidadito. Rebequita. ¿Qué te ha enseñado Pamela? ¿Qué cosa? A mojar a las personas. A hacer eso, a hacer eso. ¡Qué apetito! Acá están disfrutando. Llenando la piscina. Acá mis hermanas. Ya se metieron a la piscina. A ver, la nadadita. La nadadita. ¿Qué? Es el nadar de perrito. ¿Qué es eso Pamela? Acá no se orina. Ay, Pamela. Es pobrecito. Después de la lanzada que se ha dado ya no quiere meterse a la piscina. Ahora sí, como debe ser, nos vamos a meter a la piscina porque ahorita ya debe ser 3, 4 de la tarde aproximadamente. Así que, ¡vamos a disfrutaos! ¡Ahhh! ¡Muuh! 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 ¡Nada! ¡Élame, muestra a ver, tú estás nadando ahí! ¡Nada! A ver, pues, a ver. Ya pues, patalea. ¡Ah! Tremendo peso proactive que le quiero dar arriba. ¿Qué le estás haciendo, Pamela? Yo creo que tú lo quieres ahogar En pleno aprendizaje ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos por aquí mejor ¿Estás seguro que vas a ir sola? ¿Tú puedes Rebequita? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y ahorita estamos prendiendo la leña Vamos a empezar a hacer la fogata Porque ya son 5 y cuarto de la tarde Y así que acá ya hemos buscado la leñita Que está alrededor de por aquí Y de por allá No, ella no es Y así que la experta, mi hermana Isabel Ella va a prender La fogata Digamos que es su primera vez Prendió en una fogata Primer paso El fósforo Segundo paso Prender y tercer paso Ponerlo Y empieza Más que todo Más que todo Es recomendable poner Paza O pato seco Y así agarra mucho más rápido Y prende el fuego Esa es una mala idea Meter de frente todo Porque se puede apagar Y empezó P buzzer F contradictorio Más paura Y así ook Tener la migración Más que este Tener la migración Más que todo Es una baía Listo, ya tenemos todas las cosas de las cuales vamos a comer el día de hoy. Tenemos los chorizos, tenemos los hot dogs que ya están incrustados. Tenemos las uvas, tenemos la galleta rift, tenemos gaseosa, tenemos las cremas, tarif, mayonesa, rocote. ¿Qué tienes que decir contra mí? ¡Muestra la cara, pues! ¡Muestra la cara! ¿Qué? ¡Mira las uvas! ¿Qué? A ver... ¿Qué es esto? A ver, pruébalas. ¡Pruébalas! Pero bien que has estado comiendo las uvas, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué escapas? ¡Cobarde, oye! Bueno, el fuego ya estaba prendido, solo que ahorita se ha bajado un poquito y otra vez lo van a revivir. Y mientras tanto, nosotros nos vamos a estar ahogando con el humo sabocante y Pamela. ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí mis hermanas están encargadas de revivar la fogata. ¡Y lo consiguieron! Lo que nos va a hacer falta es más hot dogs. ¡Ja, ja, ja! ¿Por ahí estaban cuántas cabezas y no han podido llegar? O sea, no todo es mi culpa, ¿ya? Ustedes... ¡No estaba decidido! ¡No estaba decidido! ¡Mentira, mentira! ¡Por qué con Rebequita! ¡Para qué más, dice! ¡Para qué más! ¡Para hay que comprar más! ¡Para qué más, dice! ¡Esa es mentira! ¡Esa es calumnia! ¿Cómo que para qué más? ¡Calumnia! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y encima ya se está terminando todo, comiéndose las frutas, la uva, pero luego se están quejando, ¿no? ¿No? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y salieron las papas, camotes asadas, señores, caserito. ¡Ahí está! ¡El camote asado! ¡Ah! 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 Y vamos a poner el chorizo al fuego. ¡Ah, sí! ¡Ya lo está quemando todo! ¡Ah! 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 Bueno, después de haber realizado la fogata nos metimos a la carpa a dormir. Sí que fue una travesía a dormir. Sí que fue una travesía a dormir. En serio, éramos cinco mujeres y medio. Y así que, como el colchón no es tan grande, tuvimos que hacer maniobras para poder dormir. Además que sí hizo un poco de frío. Y no se imaginan cómo fue nuestra travesía para dormir dentro de la carpa. Pero ahorita ya estamos al día siguiente. Y lo que estamos haciendo más que todo es recoger las cosas, limpiando todo lo que hemos ensuciado. Vamos a recoger toda la basurita que están por alrededor, dejarlos limpios. Y bueno, porque debemos conservar el medio ambiente y no debemos ensuciar. Y si es que vamos a algún lugar, igual tenemos que recoger todas nuestras basuritas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Y ya nos estamos viendo en la siguiente historia para mi diario. Chao, nos vemos. Y ya nos vemos.